Y en menos de dos semanas a la comuna de La Reina estuvo en el centro de la noticia por dos impactantes hechos delictuales. Los vecinos preocupados por la situación salieron a la calle a protestar por la falta de seguridad, mientras que el municipio ideó un nuevo plan para combatir la delincuencia. No bastó con ser detenido más de 20 veces de haber cumplido 7 condenas. Ariel Mena, el chico mono, siguió delinquiendo, pero esta vez sus actos tuvieron consecuencias fatales. Carmen Gómez Peña, de 63 años, murió luego de ser apuñalada cerca de nueve veces al interior de su casa en la comuna de La Reina al intentar defender a su hijo de este delincuente de tan solo 18 años. A 600 metros de ese lugar, en la calle Almirante Gómez Carreño, dos individuos ingresaron a un domicilio luego de que el dueño se fuera a trabajar, intimidando a su esposa y a sus hijos de 14 y 12 años. Ir así con miedo, sin sentirte protegido dentro de tu casa Es un tema que estresa a cualquier cantidad, a todas las personas No es que no hay calidad de vida Es mayor presencia policial, mayor presencia de los vehículos de seguridad ciudadana Que lo hemos visto aquí estos días después de este violento asalto Pero la verdad es que nunca se ven para nada En menos de 10 días la comuna de La Reina se transformó en escenario de violentos delitos Que preocupan a los vecinos, quienes exigen mayor vigilancia Desde la municipalidad lanzaron hoy el plan Ojos de Alcón El que entre otras cosas contempla la implementación de inteligencia artificial A través de cámaras, pórticos y una central de televigilancia Unas semanas muy complejas, enfrentar situaciones delictuales Muy, muy aberrantes, ¿no es cierto? A ojos de todos los vecinos de la comuna Pero quiero entregarle como mensaje que eso a nosotros no nos va a doblegar En total son 66 cámaras y 4 pórticos que permitirán realizar análisis inteligente de datos Y programar patrones para reconocer automáticamente acciones sospechosas en tiempo real Eso sumado a la incorporación de 5 vehículos de vigilancia Conforman la columna vertebral de este plan que al parecer no tranquiliza por completo a los vecinos Es muy oscuro, muchos árboles, grandote y súper oscuro En esta comuna hace mucha falta otra comisaría Más carabineros, más guardia municipal, más ronda Desde el municipio aseguran que para noviembre se tiene contemplado el recambio de luminaria Y planean la construcción de una nueva comisaría Estuvimos conversando el otro día con el ministro de defensa Cosa de ver la posibilidad de los terrenos, las 70 hectáreas que tiene el ejército Poder disponer de 4.500 metros para poder emplazar una comisaría al frente de la Villa de la Reina Mientras carabineros realiza rondas extraordinarias en sectores con altos índices delictuales Sobre 300 carabineros complementan la función que van a realizar esta noche Con controles activos de fiscalizaciones en sectores que habitualmente y estadísticamente Ya están establecidos como focos delictuales Medidas que buscan disminuir la delincuencia de la comuna Y más importante aún, brindar tranquilidad a aquellos vecinos que han sido testigos y víctimas de estos violentos delitos